En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David. Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de Él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por Él? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Acaso puede algo bueno salir de Galilea? Traducido a nuestros tiempos, podemos decir, ¿Acaso puede salir algo bueno de Sabinas, de Piedras Negras, de Acuña, de Allende, de Musquis, de Rosita, de cualquier lugar del que nosotros provengamos, puede salir algo bueno? La respuesta siempre será sí. Porque en todos brilla la luz de Dios. Y depende de nosotros hacer que esa luz brille con intensidad por nuestras obras, mostrando quién es Jesús para nosotros. En el Evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo discuten las altas esferas de Israel porque creen saber de dónde viene Jesús. Porque les incomoda sus palabras, les incomoda su mensaje, les incomoda que los saque y les quite el poder que ellos tienen. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos dejamos incomodar porque no hacemos las obras de Dios y no dejamos que otros las hagan. Todos podemos ser esa luz que brilla. Todos podemos ser esos que hagan las obras del Padre. Hace unos días escuchábamos ese Evangelio donde Jesús decía que hacía las obras del Padre, que creyéramos en Él. Y hoy podemos decir que se repite esto. Jesús nos sigue invitando a realizar las obras que den testimonio de Él. Y nos sigue invitando, y siempre lo hará, a ser luz en el caminar de los demás. Pidámosle al Señor que nos ilumine y nos guíe para que busquemos ser verdaderamente esos testigos que nos llama a ser. Pero sobre todo, para que seamos verdaderamente hermanos. Y nos preocupemos, más que por de dónde viene tal o cual persona, nos preocupemos verdaderamente por ser, como Él o como ella, testigos del amor de Dios en el mundo. Que así sea. Sea alabado Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.